Tu dices que no soportas mi forma de ser contigo No tienes por qué aguantarlo Si te sobra quien te quiera De una y de mil maneras Corazón, te estás tardando Te voy a dejar que tomes El rumbo que más prefieras Que encuentres otros amores Andando en otras veredas Yo voy a seguir mi rumbo Te voy a olvidar que existes No ha de faltar quien me quiera Como tú nunca supiste Ay, chiquitito Y te la encontrarás chichona Pero lechera como la que estás dejando Yo no creo Tú dices que estás cansado De dar sin tener a cambio Ni un poco de mi cariño Más hoy te seré sincera Nunca volverás a oírnos Pues voy a dejar que tomes El rumbo que más prefieras Que encuentres otros amores Andando en otras veredas Yo voy a seguir mi rumbo 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 Yo voy a seguir mi rumbo